Cuando Napoleón se creía dueño del mundo Pensadlo bien, majestad Aún no me ha ocurrido nada que no haya previsto Si hubiera hecho caso de vuestras objeciones Los nombres de Alcón, Marengo y Osterlitz No estarían sobre esa bandera Yo sé lo que tengo que hacer Si Francia es dueña del Estrecho Será dueña del mundo Pero Inglaterra luchará para conservarlo El dominio del mar es vital para él No lo olvides Por eso quiero cerrarle todos los caminos Ahora a Portugal He dispuesto que mi hermano José se siente en el trono de España El paso hacia Portugal será el pretexto de la ocupación Tienes 15 días de plazo para que José Bonaparte sea proclamado rey de España A ver cuanto esté en mi mano Pero no creo que los españoles acepten eso nunca Va, un pueblo comido de piojos y soberbia Aún creo que me he excedido del plazo No te preocupes Mis ejércitos cruzarán por España Como en un paseo milenio ¡Españoles! ¡Españoles! ¡La patria está en peligro! ¡Acudid a salvarla! ¡Guerra al invasor! ¡Pobre payatel y declara la guerra a Napoleón! ¡Vista a Fernando Setti! ¡Cuiden, el estrellador! ¡Atrán! ¡Los franceses son a nuestra tierra! ¡Amor, invasor! ¡Los franceses! ¡Cerrar el paso por las dos calles! ¡Hay que registrar casa por casa! ¡Tenemos que cazarlo como sea! ¡Vivo o muerto! ¡Por favor! ¡No grite! ¡Escúcheme! ¡Se lo suplico! ¡Me persigues! ¿Los franceses? ¡Sí! ¡Déjame que le explique! ¡Disparad contra el que haga referencia! ¡No puede burlar! ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos pilos las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! No! No! ¡Gracias!